Cochabamba y Oruro ya tienen vocales del Tribunal Departamental Electoral. Son ocho por departamento, cuatro titulares y cuatro suplentes. En la tarde de este lunes se llevó a cabo la posesión de los nuevos vocales de Cochabamba y Oruro, con lo que se completa el círculo de los tribunales departamentales de todo el país. Para este efecto se posesionaron a cuatro vocales titulares y cuatro suplentes por cada departamento. Hemos buscado siempre los mejores hombres y mujeres en base a su meritocracia, su idoneidad, sobre todo para que ustedes hoy por hoy se constituyan en estos órganos departamentales electorales con esa capacidad y con esa certeza que le tienen que dar a nuestro país de que estas elecciones se van a llevar de manera transparente sobre todo. para devolverle la institucionalidad al órgano electoral plurinacional y en este caso concreto a los órganos electorales departamentales de Oruro y Cochabamba.